Hoy por hoy en las encuestas el presidente Trump está muy abajo en esta posibilidad o deseo que él tiene de reelegirse, que nosotros respetamos, es otro país. Sin embargo, pues somos víctimas de esa situación, es decir, él en una campaña permanente en búsqueda de la reelección está usando un tema que él siente que le es favorable, que es el tema de estar cuestionando a México. También frente a una realidad migratoria y una crisis fuerte que existe, en algunos casos yo pienso que propiciada y alentada, y en otros casos la migración que sabemos que ha existido siempre. El gobierno mexicano está muy comprometido con proteger el interés nacional, que se hubiera visto muy afectado si se han impuesto estos aranceles. Entonces, esperemos que en este plazo de 45 días tengamos buenas noticias y podamos seguir, digamos, surfeando la política norteamericana desde ahora hasta noviembre de 2020. Es importante que todos sepamos que de aquí a noviembre de 2020 México estará en la agenda como tema prioritario de los norteamericanos, inmerso en el tema electoral, seguramente, y eso pues va a requerir de toda la energía, toda la atención, toda la disciplina del gobierno mexicano. Senador, mucho se ha hablado de la correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos, pero poco se habla de la relación de México con Guatemala, con Honduras y con Nicaragua, sobre todo. El Salvador, ¿cuál es la postura del Senado mexicano? ¿Cuál debe ser la postura del Senado mexicano con respecto a estos países centroamericanos? Bueno, la de respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero también la del cumplimiento de la ley. México tiene que cumplir la ley y tiene que ver desde...